Inmortalizado en la literatura y la pantalla grande en 1973, gracias al maestro del suspenso y terror, Stephen King. Y bajo la dirección del cineasta Stanley Kubrick en la película The Shining, el Hotel Stanley es un lugar de visita obligado en Colorado, Juan Carlos. Así es, Luis. Luis Canela estuvo ahí y esto encontró. ¡Adiós, Johnny! Soy Luis Canela y hoy descubriremos qué hay detrás del famoso Hotel Inmortalizado en la literatura y la pantalla de plata, gracias al maestro del suspenso y del terror Stephen King y la dirección del cineasta Stanley Kubrick en la película The Shining, El Resplandor. A 65 millas de Denver se localiza este Spark, sede del Rocky Mountain National Park y ahí existe desde 1909 uno de los lugares que hacen volar la imaginación por lo que dicen, allí sucede. Hablamos del famoso Hotel Stanley. ¡Hola! Hola, yo soy Walter Rogosby, bienvenidos a Stanley Hotel. Gracias, está lleno de sorpresas. Que es un gran hotel. ¡Vámonos! El Hotel Stanley lleva el nombre de quien lo diseñó, el arquitecto Oscar Stanley, quien en 140 habitaciones al más puro estilo colonial, Georgiano construyó el lugar de moda para los ricos y famosos de la época y de los años por venir. Lugar que se convertiría después en el escenario de historias paranormales. Me han pasado varias cosas en este cuarto. Las puertas se han abierto y cerrado, los focos parpadean, y esta puerta se me ha cerrado varias veces. En esta habitación dicen se aparece Lucy, una jovencita que a veces cierra esta puerta Lucy, ¿estás en la sala con nosotros ahora? Si nos estábamos en esta sala ahora, ¿puedes intentar cerrar esa puerta para mí? Para demostrar su existencia. No, 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 no. En cada rincón del Hotel Stanley, incluyendo el sótano, se puede sentir una energía inexplicable. Aquí en el Stanley Hotel, sí hay fantasmas, me ha tocado verlos y sentirlos. Me ha tocado en el baño de aquí del lobby, cuando tenía sus espejos laterales, yo sentía la mirada, sentía que me estaban viendo. En el cuarto piso, aspirando, veía las sombras que atravesaban las paredes. O al andar yo con mi máquina, me soplaban el oído, sentía que me soplaban. Pero no puede uno dejarse llevar por el temor o por lo que está uno sintiendo. ¿Por qué? Porque ya se le hace a uno muy difícil seguir trabajando. Le entra pavor, le entra miedo y a lo mejor a correr.